Hoy en Notchow Magazine queremos hablar de nuestras mascotas y de cómo les está afectando esta cuarentena, porque realmente es una situación muy difícil para todos y por eso, como siempre, hablamos con Lola del Arca de Noé, siempre disponible para resolvernos las dudas sobre nuestras mascotas. Muy buenas, Lola. Hola, buenas. Bueno, hoy queremos tratar el tema de esa cuarentena sin estrés para los perros, concretamente, porque cuéntanos, Lola, ¿el confinamiento puede suponer que para los perros, bueno, que sufren estrés? Bueno, pues como dice un refrán, todo se pega menos la hermosura, ¿no? Entonces, el estrés que nosotros podemos estar llevando también, mayor o menor, depende de cada caso, en nuestras casas, debido a esta situación pues inusual, se puede contagiar también de cierta manera a los perros. Además, se suman otros factores, como por ejemplo, pues que los paseos son muy cortos, apenas hay estímulos, porque claro, se van a cruzar con menos gente, menos ruidos, menos perros. A lo mejor en vez de ir al parque que está más lejos, que a lo mejor nos gusta más de vez en cuando ir, tenemos que ir al que está al lado, hacer el pis, volver, y todo eso supone un aumento de energía sin gastar que tiene el perro y que no sabe qué hacer con ella. Con lo cual, eso sumado a que en casa, a lo mejor también su espacio se ve un poco invadido, porque hay perros que a lo mejor se pasan toda la mañana, como la mía, durmiendo en el sofá, y tienen todo el sofá para ella, y de repente a lo mejor pues se encuentra con que hay cuatro miembros de la familia todo el día en su espacio, y dice, oye, ¿y ahora dónde me meto? Que estos están ocupando mi espacio, ¿no? Entonces, bueno, es una suma de factores que puede hacer que los perros también sufran estrés en esta cuarentena. Y cuéntame, Lola, ¿cómo les afecta el estrés a los perros? Pues mira, por una parte pueden desarrollarse, pues, estereotipias. Una estereotipia es un comportamiento repetitivo, compulsivo, que, bueno, es lo que estamos hablando. Esa energía, no saben qué hacer con ellas, entonces les sobra un poquito de vigor y dicen, uy, esta cola, este rabo que hay aquí, ¿qué es? Voy a perseguirmelo, voy a perseguirmelo, voy a mordérmelo. Y eso puede ser una manía en un principio, pero que con el tiempo se pueda agravar y convertirse en una estereotipia. Eso o chuparse una cierta zona del cuerpo o regamarse los bigotes. Cuando ya llega a ser problemático es cuando el perro realmente deja de jugar por irse a morder la cola o deja de comer por irse a morder la cola. O sea, pueden ser comportamientos realmente, pues, bastante problemáticos y que hay que evitar que se lleguen a producir. Y luego, por otra parte, tenemos, pues bueno, en toda enfermedad el estrés influye negativamente, ¿no? Pero hay dos enfermedades, principalmente, como son la dermatitis sacral por lamido, que se ve muy, muy afectada cuando hay estrés. Y la otra es la disfunción cognitiva. O sea, los perritos que ya tienen un poco de, como si dijéramos, Alzheimer, ¿no? Alzheimer de perros. Pero bueno, una disfunción cognitiva que se va dando, pues, según la vejez se va asentando en el cerebro. Esas dos enfermedades, el estrés les viene fatal. Y Lola, ¿qué podríamos hacer para evitar que nuestros perros sufran estrés? Porque igual que no nos gusta sufrirlo a nosotros, desde luego no queremos que nuestras mascotas tampoco estén estresadas. Claro, pues, a ver, lo mejor es que actuemos con ellos de una manera un poco empática. Que si ellos tienen un exceso de energía, pues no reñirles ni decirles, pues, están inquietos. No, venga, pues vamos a jugar, vamos a aprovechar que tenemos más tiempo. Vamos a jugar con ellos, vamos a estimularles. Podemos estimularles, por ejemplo, pues, estimulándole el olfato, cogiendo su comida, bolitas de comida y escondiéndolo, pues, en tarros de cristal y que él vaya oliendo y que tire el tarro donde está la comida para que pueda comer. O, por ejemplo, una botella normal de estas de dos litros, metes bolitas de comida o algo que le guste mucho, lo agujereas y que vaya teniendo que jugar con esa botella para que, bueno, que vaya soltando sustancia, ¿no? Que vaya soltando las bolitas o la comida. Con eso estimulamos el olfato o incluso directamente escondiendo comida en alguna parte de la casa que sepa que lo tiene que buscar. Otra cosa que podemos hacer ahora que tenemos tiempo y tenemos perro, ¿no? Pues, aprovechar y adiestrar. Oye, enseñar nuevos trucos. A todos nos gusta ver que el perro, pues, se sienta, da la patita, se tumba. Pues, bueno, podemos invertir tiempo y así el perro también se mantiene entretenido, estimulado y, pues, aprendemos nuevos trucos. Y luego, por otra parte, también es importante, sobre todo eso, en casas, a lo mejor ambientes familiares que hay mucho ajetreo, que hay, pues, varios miembros de la familia dejar al perro en paz también. O sea, también tiene que descansar ahí. Pobrecitos. Claro. Hay veces que, pues, bueno, yo entiendo, los niños están siempre, pues, también muy hiperestimulados cuando hay un perro, pues, intentar dejar que también tenga sus momentos de descanso. Los perros duermen más horas que nosotros y necesitan descansar más. Con lo cual, tampoco es necesario pasarnos de rosca y volver al perro tarumba porque le estamos hiperestimulando todo el rato jugando con comida, ven, sienta, tal. No, también tienen que descansar un poquito. Y aparte de todos estos trucos que nos has ido contando, ¿existen tratamientos antiestrés como tal? Bueno, pues, sí, existen tratamientos antiestrés. Sobre todo, lo que primero recomendamos, sobre todo, bueno, eran estas circunstancias, es que nos llaméis por teléfono para contarnos un poco el caso, ¿vale? A ver si os podemos atender de manera telefónica. Estamos abiertos, pues, en horario comercial, estamos dando un servicio, pues, somos sanitarios y no podemos dejar a nuestros clientes colgados en estas situaciones. Sí que es verdad que lo que tenemos es una serie de protocolos para cuando necesitáis venir a la clínica por este problema o por otros, pues, hay unos protocolos de seguridad que, bueno, se están estableciendo en todos los sitios. O sea, la distancia de metro y medio, dos metros mínima, tanto entre clientes como con el personal de la clínica, para que no haya un poco saturación, a lo mejor a ciertas horas, os recomendamos que llaméis primero por teléfono, así nosotros os damos cita y no os tenéis por qué cruzar con ningún otro cliente. Y lo más importante, pues, eso, cuando estéis dentro de la clínica, pues, no tocar nada, que nos vayáis a llevar, intentar ser responsables también y, nada, y simplemente el hecho de ser responsables y venir a la clínica cuando realmente se están necesitando, que nuestros clientes lo están haciendo así y, bueno, pues, si hay que comprar comida, hay que comprar un tratamiento antiparasitario, se pone malito el perro o, bueno, es un cachorro y necesita vacunarse. Claro, o sea, hay muchas cosas que necesitan atención y este problema del estrés es una de ellas que estamos viendo, ¿vale? Entonces, si necesitáis venir a la clínica, nosotros lo que estamos haciendo es, oye, si os podemos atender por teléfono en este problema u otro, os vamos a atender por teléfono y os vamos a intentar ayudar para evitar posibles pasamientos, a lo mejor que puedan ser innecesarios. Pero si sabemos que es un problema que necesita un poquito de atención, hay unos tratamientos que, a ver, nosotros nos recomendamos de momento para este tipo de problemas un poco leves, de estrés en principio, utilizar fármacos psicotrópicos. Eso lo vamos a dejar para cuando ya hay problemas de conductas instauradas y graves. Pero lo que sí que podemos hacer es recetar unos productos que son o complementos alimenticios o feromonas, que lo que hacen es ayudar a bajar esos niveles de estrés. Son productos que, además, no tienen efectos secundarios, son muy cómodos de administrar, porque hay algunos que van incluso en formato de chuche, de golosina, entonces al perro le encantan. Bueno, hay otros que son en formato de collar o, bueno, hay varios formatos y, dependiendo del caso, se recomendarán unos u otros. Pero, bueno, lo más importante es decir eso, que como primera opción siempre utilizamos esos productos que son muy seguros y que tienen buenos resultados y luego ya si vemos que es una terapia más intensiva, pues a lo mejor ya hay que hacer el tratamiento con la dotadora canina o incluso poner una terapia de fármacos psicotrópicos. Desde luego, si tienen alguna duda, solo tienen que llamaros al Arca de Noé. Y, desde luego, como siempre, estáis al pie del cañón incluso en estas situaciones. Muchísimas gracias, Lola, por atendernos. Pues nada, gracias a vosotros y mucho ánimos a todos con este confinamiento, que estoy segura de que, bueno, cada vez va quedando un poquito menos, estoy segura de que lo lleváis muy bien y que ahora, además, quien tiene un perro ahora más que nunca tiene un tesoro. O sea, tener la oportunidad de estar en casa con un ser peludito que te da alegría y que te da mimos, pues ahora mismo para mí es un regalo y seguro que para nuestros estudiantes también piensan lo mismo. Desde luego, tenemos que cuidar a nuestras mascotas. Muchísimas gracias, Lola. Un saludo. Venga, igual. Hasta luego. Chau.